Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ultrasonido Clínico y Algo Más, donde semana a semana vemos distintos temas de ultrasonido y también de la medicina de urgencia, y la educación en medicina de urgencia en general. Esta semana nos acompaña un invitado muy especial, Fran Seidevitz, que es reciente médico, acaba de egresar hace unos meses de la Escuela de Medicina, y el motivo por el que la invito es porque ella, al igual que muchas otras personas que han pasado antes por nuestro programa, realizó un internado electivo durante su formación en pregrado de ultrasonido clínico. Así que Fran nos viene a contar su experiencia en esto. ¡Vamos con el video! Hola a todos, esta semana vamos a hablar de ultrasonido clínico en el pregrado. Es una disciplina relativamente nueva en algunas escuelas de medicina, sobre todo en Estados Unidos, y bueno, casi inexistente en los planes curriculares de nuestro país. Vamos a revisar su relevancia, qué dice la literatura, y un poco de mi opinión, como dijo el doc que acabo de terminar en medicina, y además hice el internado de ultrasonido clínico electivo durante los últimos meses de mi carrera. Así que vamos a hablar de esto ahora. Bueno, Fran, entonces cuéntanos cómo fue tu experiencia en el internado electivo. Bueno, mi internado electivo consistió de cuatro semanas. Fueron turnos en el servicio de urgencia en dos campos clínicos de la universidad, y en cada uno de estos turnos estaba asignado a un staff con experiencia en ultrasonido clínico. Por lo tanto, fue una experiencia súper docente, muy personalizada y 100% práctica. Los pacientes siempre me lo presentaban con su contexto clínico, y también con la indicación o pregunta específica que quería responder el tratante cuando me pedía hacer el ultrasonido. Entonces ahí yo iba, hacía el protocolo indicado en ese momento, y luego hablaba con el tratante, le mostraba mis hallazgos, y hacíamos la parte integradora en el cual integrábamos lo que él tenía más el hallazgo al ultrasonido, y se tomaban las conductas apropiadas. Es súper importante lo que tú mencionas de integrarlo, ¿no es cierto? Porque una de las diferencias del ultrasonido clínico versus lo estándar, y lo que finalmente ha desarrollado, lo que es muy distinto a lo nuestro, es que la misma persona que realiza el estudio, es finalmente la que tiene que tomar la decisión. Pero es difícil que te puedan enseñar a tomar las... O sea, que te puedan enseñar inmediatamente a hacer... a obtener las imágenes, integrarlas a la patología de un paciente. Entonces, claro, lo que tengo que contar es súper importante, que tú no estabas viendo pacientes directamente, nosotros en un inicio, sino que lo que, como tú mencionabas, lo que tú hacía era finalmente que alguien te pedía un Aego, y te explicaba el por qué la quería, como para que tú empezara a integrar las cosas, y finalmente tú le das la información al médico que la está viendo. De la misma forma como se hace finalmente en un estudio convencional, guardando las salvedades de la cantidad de cosas que ponen los radiólogos versus las que vemos nosotros, que son más puntuales. Pero eso fue al principio, ¿no es cierto? Después de medida que iba avanzando la semana, ya empezaba a tener pacientes a tu cargo, donde ya tenías que integrar y tomar decisiones con el ultrasonido, que finalmente es como la gracia de esto, ¿no es cierto? Exactamente. Yo creo que eso fue al final lo que más me motivó, como encontrar esta nueva herramienta diagnóstica distinta a toda la experiencia que habíamos tenido, o lo que nos enseñan en pregrado, que es motivo de consulta, anamnesia, examen físico, y agregar esta nueva herramienta al lado de la cama del paciente, que nos permite tomar una decisión, va a cambiar quizá el pronóstico, o la decisión que vamos a tomar, terapéutica o de diagnóstica con el paciente, y eso, me motivó mucho esa parte integradora, algo muy nuevo. ¿Y qué dirías tú que es lo más difícil de aprender en ultrasonido clínico, con el mes que tuviste con nosotros? Yo creo que recordar la anatomía interna, como lo vemos en primer año, y esto en séptimo, lograr visualizarla, interpretarla con una técnica que no estamos acostumbrados, o que no estamos muy expuestos durante la carrera, es lo más difícil. Pero incluso eso ya deja de ser un obstáculo, cuando uno se da cuenta que en verdad son los mismos cortes que uno veía en primer año, sagitales, coronales, transversales, solamente que aplicado o visto distinto, ya no ahí con los mismos ojos, sino que en una imagen y con la ecografía. Entonces ahí todo se simplifica, y ya el resto sale ya de forma más natural. Yo creo que somos una generación que está muy acostumbrada a usar y coordinar las manos con la pantalla y los botones, entonces ya todo el resto, el tomar el transductor y usar el ecógrafo en sí mismo, ya sale de forma más natural. Claro, lo importante es eso, porque yo no he encontrado estudios como que hablen de brechas generacionales con respecto al uso de ultrasonido clínico, y claro, hay una cosa importante, primero está mucha de la gente que nació de los 80 hacia adelante, que no es de cuando empezaron a ocupar el ultrasonido, o sea, esas generaciones no son las primeras de ultrasonido, pero tienen mucha habilidad de coordinación y todo, con los videojuegos y ese tipo de cosas. Pero, como te decía, claro, las generaciones anteriores eran muy pocos los que ocupaban de ultrasonido, y de la generación de los 80, cuando se hicieron médicos hacia adelante, es cuando ha ido aumentando más. Entonces, claramente también, si a ti te dejan enfrentar ultrasonido desde el grado de los primeros años de medicina, es una habilidad que es mucho más fácil de obtener, y si tú ves que todo el mundo la está ocupando, uno también la aprende a ocupar. Entonces, esta brecha genasual, yo creo que se puede explicar fácilmente por la cantidad ahora de gente que está ocupando ultrasonido clínico en distintas especialidades, no necesariamente en la medicina de urgencia, así que claro, es algo muy importante. Bueno, otra pregunta también, que siempre la hago a todo el mundo, pero, ¿cuál fue el examen que más te costó aprender a realizar? Yo creo que lejos el ultrasonido cardíaco fue alizado, yo creo que para todos los que empezamos al principio a aprender ultrasonido clínico, las ventanas cardíacas son lejos las que más cuestan, y las más difíciles de sacar. Finalmente, lo que me ayudó acá fue imaginarme o proyectar la imagen del corazón en mi cabeza, y la posición en el tórax que tenía, y antes de hacer movimientos ya desesperados con el transductor, sino más bien hacerlos de acuerdo a mi imagen de la posición del corazón en el tórax. También, otra cosa que me ayudó a tranquilizarme y quizá a mejorar la frustración detrás de no sacar ventanas perfectas, fue recordar el objetivo del ultrasonido clínico, que es en verdad responder preguntas específicas, y no sacar la mejor ventana, o la más linda, o todas, porque efectivamente hay pacientes que no se va a poder hacer así, ya sea por anatomía, por el estado del paciente, etc. Claro, el ultrasonido cardíaco focalizado es lo más difícil finalmente de todo, pero más que nada porque el corazón tiene una orientación que medía muchas dimensiones, ¿no es cierto?, está hacia adelante, las cavidades que están más anteriores no son las que uno tiene imaginado con la cabeza en los textos, varía mucho la orientación del corazón entre paciente y paciente, entonces lo que tú dijiste es clave, ¿no es cierto?, o sea, viste en el clavo esto, que es más que nada imaginar el corazón por cómo está, ¿no es cierto?, y en tu mente, imaginarte en el tórax, en qué parte está cada estructura, por los pedacitos que uno ve del corazón por la ventana, y eso integrarlo, y con esa integración después uno sabe que si mueve el transductor a cierto lado va a ver tal parte, y si mueve el otro lado a otra parte, y como tú dijiste, claro, la práctica es lo único que te puede permitir tener como esa visión. Exactamente. Y de los protocolos, ¿cuál fue el más fácil? El más fácil yo creo que lejos fue de TPP, también me ayudó mucho que en uno de los centros al cual vamos, llegaban muchas sospechas de TPP al día, entonces yo creo que fue lejos el que más practiqué, y el que más, a primera mano, el que pude ver la utilidad del ultrasonido clínico más de cerca quizás, por la cantidad de protocolos TPP que hice. Si bien la mayoría no eran positivos para TPP, igual había que, dentro de todo, calcular el WELLS siempre, y según el WELLS ya indicar el ecocardiograma doble formal, igual bastaba muchas veces con escuchar al paciente, ver de nuevo la historia clínica, y hacer algo tan simple como poner el transductor en el punto que le dolía más al paciente o que le molestaba más, que no siempre iba a ser en el trayecto proximal, o el protocolo mismo de TPP, y muchas veces bastaba con eso y salían diagnósticos diferenciales supervivientes como celulitis, abscesos, tromofleitis, así que yo creo que ese fue el que menos me costó y le encontré mucha utilidad también por eso. Claro, ese punto que tú dices es fundamental de, claro, nosotros uno con el que puede ver la pierna proximal, como lo más típico, no sé, usted ya cuesta un poquito más ir a ver las venas más distales, pero muchas veces el paciente te puede decir, me duele justo a este punto, y uno puede ir a buscar ese punto que puede ser en cualquier parte de la pierna, y finalmente encontrar ahí el diferencial, así que claro, muy bien. Bueno, ¿y qué consejos le darías a la gente, a los futuros alumnos que pasen con nosotros en nuestro electivo ultrasonido? Bueno, estudiar, ser metodico y muy ordenado. O sea, si bien el electivo se enfoca en algo práctico, en que todos los días son turnos y hacer ecografía, la parte teórica y la técnica detrás de qué transductor elegir, cómo tomarlo, cómo posicionar al paciente, las imágenes normales, patológicas, incluso las limitaciones son súper importantes, las limitaciones de entrada del ego, de entrada de una urgencia, es muy importante para usarla de manera responsable también. Entonces, eso, estudiar. Claro, sí, es súper importante verse expuesto a hartos pacientes y conocer muy bien las limitaciones y la mejor forma de eso es tener a alguien que está al lado tuyo y está diciendo, oye, brojo, que lo que va a pasar acá es cuando encontramos esto, hay que hacer tal y tal cosa y no creer que por tal hallazgo está listo el diagnóstico, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, ¿y qué utilidad tiene aprender ultrasonido clínico en pregrado? Bueno, desde una perspectiva ya más personal, yo lo, a mí me gusta y lo tomé también porque me gusta la medicina de urgencia y es un ámbito en el cual es increíblemente útil. Pero también tiene la ventaja de ser una herramienta muy versátil y que acompaña a muchas especialidades, como dijimos antes, medicina interna, cirugía, ginecología, trauma, todo, entre muchas. En segundo lugar, es una habilidad que aporta tremendamente al proceso diagnóstico, sobre todo en nuestro internado de urgencia, que en muchas universidades está en séptimo, donde podemos integrar todos los conocimientos y donde nos llega el paciente indiferenciado que tenemos que diagnosticar desde cero, entonces es una herramienta más. Y bueno, y por último, no todos vamos a especializarnos de inmediato cuando salgamos de pregrado, entonces también encuentro que es una buena herramienta para médicos generales que van a quizá ejercer en lugares lejanos a Santiago o a hospitales más grandes y donde no van a tener todos los recursos diagnósticos posibles, pero sí, el ultrasonido acá puede ayudarlos bastante en la disposición del paciente, incluso mejorar su pronóstico. Claro, los países que están mucho más avanzados que nosotros, principalmente Estados Unidos, donde el ultrasonido ya está bien, bien metido en pregrado, una de las habilidades diagnósticas fundamentales, ¿ya? Y por los motivos que tú cuentas, ¿ya? O sea, no todo el mundo va a salir inmediatamente a hacer una especialidad, muchas veces hay que trabajar y muchos van a tener que trabajar en los hospitales grandes que tienen disponibilidad de tomografía computada 24-7, incluso resonancia, hay lugares rurales que muchas veces tienen rayos solamente de valor elevado y después nada más, porque tiene un equipo de rayos y si tu equipo de rayos se echa a perder, ¿qué vas a hacer? Entonces, sin contar todas las ventajas que tiene el uso del ultrasonido clínico en pacientes graves con patología de tiempo pendiente, también es una realidad que abarada bastante los costos y te permite no tener que trasladar a los pacientes tanto de un lugar a otro, entonces, claro, es una herramienta que yo creo que todo médico debería saber. Muy de acuerdo. Bueno, y en todo el mes que estuviste cuéntanos algún caso como donde estuviste chutada. ¿Verdad que fue útil estar pasando por acá el ultrasonido clínico? Bueno, este caso, en verdad lo vi la semana después de que terminé mi pasada por el ultrasonido, fue en un turno también de urgencia que hice como interna lectivo. Era un hombre de 62 años que consultaba por dolor lumbar a la izquierda. Tenía como antecedentes una sed secuelado, hipertenso y además un episodio de urolitiasis previo. A la anamnesis era la historia clásica de un cólico renal izquierdo. A la evaluación primaria tenía dolor en la misma región donde decía la anamnesis y estaba con un poquito de inquietud psicomotora, pero el resto todo normal. Entonces le dimos analgesia como una respuesta y fui a buscar el ecógrafo para hacerle ultrasonido clínico renal. Empecé por mi ventana espleno renal porque a ese lado le dolía y no tenía hidroureteronefrosis. Fui a ver el lado contralateral para comparar y tampoco tenía hidroureteronefrosis y terminé por un protocolo de ahorita abdominal como diagnóstico diferencial y también estaba normal, diámetro normal en todo su trayecto. Pero lo que sí es que en la ventana espleno renal destacaba un derrame pleural. Y bueno, le pedimos una radiografía de tórax que evidenciaba este mismo derrame pleural que habíamos visto con el ecógrafo, pero también un poco de condensación asociado en el lóbulo inferior del pulmón, de ese mismo lado. Y bueno, ahí estaba haciendo la ecografía al lado de mi ventana espleno renal buscando mi hidroureteronefrosis, pero también subí un poquito y dije, guau, sirve mucho el ultrasonido clínico. Como que uno siempre tiene la idea de que va a confirmar o por lo menos reforzar el diagnóstico que uno tenía en mente, pero se nos olvida la tremenda utilidad que tienen diagnósticos diferenciales. Claro, no es la regla de un encuentro diferencial pero a veces aparecen como estos casos y claramente te ayuda porque cambia a donde la paciente. Exactamente. Bueno, y tú que acabas de egresar de medicina o si te pasas por el lectivo y todo, una persona toda la propiedad para responder a esta pregunta que te voy a hacer. La última. ¿Tú crees que el ultrasonido clínico debería estar en el currículum de medicina de todas las universidades? Yo creo que totalmente. Yo creo que en un tiempo más no nos vamos a cuestionar esto. Va a ser de regla, va a ser obvio y nos hace médicos más integrales. Obviamente hay limitaciones detrás de por qué no se hace. Quizá en este momento no hay personal docente suficiente como para que ya sea de regla en todas las universidades o facultades de medicina. Pero esto va a ir cambiando de seguro y creo que el internado electivo si otras facultades tienen la posibilidad de implementarlo es algo que es un buen punto de partida para empezar. Claro. La forma más fácil es con grupos pequeños. Exactamente. De hecho, esto se ha implementado en otros países. Como dijo, en Estados Unidos ya está muy incerto. Hay dos estudios. Uno que fue publicado en el año 2016 en el Western Journal of Emergency Medicine. Fue un proyecto piloto que armaron en la Escuela de Medicina de Harvard en los años de primero y segundo año de medicina. Integraron un programa de ultrasonido de urgencia en estos dos años. En primer año era en el curso de anatomía de los estudiantes por un periodo de tres meses tanto con habilidades prácticas como teóricas. Y en segundo año implementaron lo mismo pero en el curso de examen físico. Bueno, los objetivos de esto eran simplemente o sea, puramente subjetivos ya que mostraban o sea, como primer objetivo trataban de ver si era factible o útil implementar este programa en el currículum de los alumnos. Y por otro lado veían la aceptación de los alumnos de este nuevo currículum en su malla curricular del ultrasonido. Como lo aceptaban y si les gustaba. En el primer grupo tuvo muy buena aceptación como 94% de los estudiantes decían que debía ser implementado de forma obligatoria. Y además fue factible hacerlo en la práctica. Y en segundo año también les ofrecieron tomar un electivo ultrasonido de urgencia donde veían material más avanzado y la mitad de ellos lo tomaron. Y acá vieron que un 91% decía que debiera estar implementado sí o sí en todos los años curriculares. Creo que un 97% dijo que debían por lo menos aprender ultrasonido básico antes de egresar. y como un 87% creyó que era útil ver ultrasonido avanzado. O sea, no solamente el básico. Si bien tenía las limitaciones de ser puramente subjetivo, dio paso para otras investigaciones ya más objetivas y viendo no solamente cómo era la aceptación de los alumnos a este cambio curricular, sino también ver la utilidad o el impacto que tenía en la atención de los pacientes principalmente. Claro, o sea, hay varios estudios de satisfacción usuaria de ultrasonido y claramente sirve y en patologías de tiempo pendiente también. Igual es importante tener en cuenta que el ultrasonido como una herramienta diagnóstica no es tratamiento, entonces como tratar de compararlo con tratamiento desde el punto de vista de Outcome no tiene mucho sentido. Y claro, o sea, a todo el mundo le gusta aprender esta técnica porque durante su formación se han dado cuenta que es útil, ¿no es cierto? Al principio puede que no lo vean tanto así, pero a medida que después van enfrentándose a pacientes en la práctica diaria dando cuenta de eso. De hecho, por el mismo motivo muchas veces a la gente que yo sé que quiere postular urgencia les recomiendo hacer el lectivo nuestro porque es muy distinto tener a un médico recién egresado que sabe ultrasonido versus de uno que no porque el que sabe ultrasonido es mucho más polivalente, puede hacer muchas más cosas, es mucho más resolutivo porque no tiene que depender tanto de radiología, tiene que mandar pacientes exámenes en otros lugares que demoran los tipos de atención y pueden tomar decisiones mucho más directas porque finalmente es mucho más fácil por ejemplo casos que siempre doy pero si yo tengo un paciente que llega con hipotenso y llega con un trauma torácico venerante lo más probable es que tenga un hemopericardio y si está hipotenso y todo no hay que hacer una toracotomía es mucho más fácil si yo veo el corazón que está tratando de latir lo más que puede y está encerrado en el híquido por el hemopericardio que tiene gigante si yo veo esa situación es mucho más fácil poder llamar a cirujano y decirles que este paciente tiene una toracotomía ahora ya se acaba de parar por un taponamiento cardíaco versus que tener paciente que uno no puede ver que está pasando en el corazón aunque es evidente que si está en paro y tiene un cuchillo pegado aquí es eso pero todo el mundo es mucho más fácil saber lo que tiene que hacer cuando uno lo está mirando ¿no es cierto? versus tener que ocupar las probabilidades y muchos algoritmos entonces claro una herramienta que yo encuentro sobre todo para la gente que va a partir su formación de medicina en urgencia es un test o sea una obligación saberlo desde antes exactamente y en ese sentido también es costo efectivo implementar en grupos chicos y empezando por ejemplo con un internado lectivo de 4 semanas ya que tiene incluso con tiempos acotados tiene una comparación con el el ultrasonido que hace un médico ya con más experiencia bastante buena había otro estudio del 2017 también publicado en el Journal of Emergency Medicine que veía no solamente también el desempeño que tenían los estudiantes de medicina en términos de ayudar al médico a tomar decisiones terapéuticas diagnósticas pero también correlacionaban que tan bueno era su ultrasonido clínico o la concordancia diagnóstica que tenía con el que hacía el médico tenía una concordancia como del 95% claro hay varios estudios de eso de hecho hay algunos donde comparan entre alumnos de medicina y cardiólogos la evaluación de la función sistólica ventrículo izquierdo y como vimos en otros videos anteriores hay otros protocolos donde le enseñan a la enfermera a realizar ultrasonido por ejemplo el protocolo FATE o para evaluar pulmón en pacientes críticos y todo esto guiado por alguien que sabe más desde una cámara entonces claramente es algo que es fácil de hacer hay otros estudios donde kinesiólogo o teraporte respiratorio ocupa ultrasonido entonces igual es algo que escapa más allá de la medicina incluso bueno muchas gracias Fran por contarnos tu experiencia con todo lo que es aprender ultrasonido clínico algo que es bastante nuevo en Chile en el pregrado ¿cierto? así que muchas gracias por venir al programa y si quieres dejar algún mensaje a tu colega o a todos los alumnos de medicina que te puedan estar viendo eso bueno un mensaje a todos los alumnos internos que estén viendo este video motivense con el ultrasonido clínico les va a llevar mucho ya cuando salgan incluso en el internado y si tienen la posibilidad ahí apóyense de sus docentes que tengan experiencia en esto o presionen para que por lo menos hagan un internado lectivo que en verdad es tremendamente útil eso bueno muchas gracias no olviden suscribirse al canal dejar un like al video nos vemos chao chao chau 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 Gracias por ver el video